Desde la cuna del Chimaichi, al Tobara de Vilcabamba. Distrito de Casca, provincia mariscal curiaba. Distrito de Casca, provincia mariscal curiaba. Distrito de Casca, provincia mariscal curiaba. Acompañada del conjunto musical, En plauta, Félix Bonifacio Felipe. En violín, Andrés Bonifacio. Y en arpa, Mauricio Bonifacio Estrada. Casca que se mueve con a. Y en arpa, Mauriciobeitra de Almaty, Y en arpa, Mauricio Estrada. Y en arpa, Mauricio clayas, Y en arpa. Y en arpa, Mauricio 지나�yadaki art. Y en arpa, Mauricio se mueve con a. Y en arpa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nuestra cultura tradicional! ¡Cuna del Chimaiche, Vilcabamba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es la flauta de Félix Bonifacio Felipe En el violín Andrés Bonifacio Y en el arpa Mauricio Bonifacio Alto Gara, de Virgen Candelaria de Vilcabamba Y en el arpa Mauricio 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 Y en el arpa Mauricio